hola cómo están buenos días primero quiero agradecer a todos aquellos que vinieron anoche a ver los cuentos de rodo al soriano muy agradecido les quiero devolver con mi saludo todo el afecto que me brindaron así que muchísimas gracias y seguimos con los cuentos hoy tenemos uno de una excelente autora argentina beatriz teresa bustos que escribe cosas muy muy lindas entre ellas este cuento que se llama palabras mágicas hace mucho mucho tiempo en un pueblito de nombre muy muy lejano llegó un circo en ese lugar vivía quien es quien era el mago más famoso de la región como el circo no tenía un acto de magia el dueño fue a ver al mago quien es quien para pedirle que formara parte del espectáculo del circo pero lo que no sabía el dueño del circo era que este mago no hacía aparecer y desaparecer cosas o personas su magia consistía en darle movimiento a las palabras que escribía sobre una hoja blanca de papel en la primera función vino toda la gente de la región y llenó las plateas comenzó el espectáculo sonaban las trompetas anunciando a quién es quién el público aplaudía lo aclamaba cuando el mago entró pidió que hicieran silencio luego hizo poner tres enormes hojas blancas de papel sobre un inmenso pizarrón después levantó su mano derecha mostrándoles que sólo tenía en ella una carbonilla de la que se usan para dibujar en una hoja escribió bien grande la palabra mono en la otra la palabra payaso y en la tercera hoja la palabra malabarista el público esperaba ansioso el acto de magia el mago pide que los tambores comiencen a redoblar entonces la palabra mono empieza a danzar de aquí para allá sobre la hoja se va desarmando desarmando y cuando deja de moverse el público admirado ve que ha dibujado la imagen de un mono y lo mismo sucede con la palabra payaso y con la palabra malabarista pero de repente el dibujo del mono cobra vida salta de la hoja se cuelga del trapecio y comienza a balancearse el público aplaude emocionado y a la vez asombrado cuando ya el mono está en las alturas se arroja al vacío la gente grita el monito cae sobre las redes de seguridad y de allí se lanza sobre el vendedor de pochoclos y maníes el payaso animado por la algarabía reinante también sale de la hoja blanca de papel y comienza a hacer piruetas regala caramelos a los niños y flores a las abuelas presentes el malabarista no quiso ser menos que el mono y el payaso salió de la hoja de papel sacó de sus medias a rayas pelotitas aros y pinos de marabares pero mientras estaba haciendo su rutina estos se transformaron en ciento de mariposas y globos multicolores formando un cielo de colores bajo la carpa del circo esa tarde de domingo fue inolvidable para todos tuvo tanto éxito el acto de magia de quién es quién que cuando el circo se marchó se lo llevó como parte de su espectáculo y el pueblo se quedó sin el mago de las palabras mágicas pero por suerte en ese pueblo había muchos niños que descubrieron que en las palabras está la magia aprendieron que ellas se pueden transformar en imágenes y las imágenes se pueden transformar en palabras así el pueblito de muy muy lejano salieron los mejores magos de palabras mágicas y colorado y amarillo y amarillo y colorado no serás tú uno de estos magos ese es el cuento muy lindo la importancia de las palabras no se la sabemos escribir y transformar en imágenes es maravilloso gracias nos vemos mañana con otro cuento